Un nuevo vídeo para el canal, y sí, el día de hoy pues iba a traer unas primeras impresiones del Red Dead Redemption 2 Un juego que me he comprado hace nada, hace unos días Y quería traerlo al canal para ver qué tal estaba, no sé, yo no he jugado nunca Por eso son primeras impresiones, sí, pues vamos a ver qué tal está Yo tengo bastantes buenas expectativas en el juego y vamos a ver cómo empieza Incluso el trabajo de este está a punto de desaparecer Bueno, supongo que el juego, sé de qué va el juego, no lo he jugado Pero he visto algún vídeo para ver todo eso Y nada, pues todavía quedan algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas, vale Pues no sé, supongo que nos están contando ahora mismo lo que está pasando en el mundo para enterarnos Rockstar Games presenta, no he jugado al 1 también, que supongo que será un fallo Pero bueno, no sé si la historia tendrá algo que ver Rockstar Games presenta, se pusieron el título, quedaría genial, eh Red Dead Redemption 2, vale Pues supongo que el primer vídeo será, pues sí, unas primeras impresiones La verdad, tengo pensado traer unos cuantos vídeos al canal sobre este juego Tiene muy buenas expectativas, la verdad Y nada, vamos a ver cómo empezamos Estamos en la nieve, supongo que habrá habido un accidente o algo Eh, accidente, claro, con caballos, porque no hay personas reales O sea, en España hay personas reales, pero No hay coches, tampoco, claro Estamos en el viejo de esto He puesto los subtítulos porque no lo puse en España Mayo, guau Está bastante mal, eh Supongo que ese seamos nosotros, vale Dejar que Dave descanse hasta aquí, vale Ahora nos tocará, pues sí, supongo que al pueblo minero El antiguo pueblo minero del que están hablando Y pues, por lo que estoy viendo ahora Está bastante bien, la verdad Una buena historia, ¿no? Que hay un personaje O sea, que estamos en la nieve, perdidos Y que tenemos que salvar a nuestros compañeros Supongo que serán, pues, de la misma banda O no sabe cómo decirlo Capítulo 1, capítulo 1 Colter A ver qué es Colter ¿Colter puede ser el pueblo minero? O un... Un aliado, un personaje De la historia A ver No lo voy a soltar Para que, yo no me lo sé Traerlo aquí dentro Así veis las primeras impresiones, claro Los veis todos como se deberían de ver Vale Vale, se ve todo bien Señorita Gaskell Va No... Davy ha muerto, vale En ningún momento se sabe quién es Davy Pero bueno Vale, ponen monedas, vale Vale, vamos a salir a ver si no entramos a uno de ellos, vale Con este tiempo Un rato al menos Ah, tienen que ir a buscar suministros para que no mueran todos, claro Vale Tiene pinta, ¿no? De que han sido unos días malos, han muerto gente Es que Davy nos enseña quién es, eh Pero... ¿Jane ha muerto? Sean, Mac ¿Vale? ¿Vale? Vale, no saben quién es, o sea, no saben quién están Por lo menos, no se nos dicen que están muertos Algo que ya es muy bueno Lo he perdido Si pudiera... Cambiarme por ellos Lo haría encantado Un buen líder, ¿no? Sacrificar su vida por ellos, lo haría Y vamos a traer comida Vale, pues... Supongo que nuestra primera misión Pues supongo que será Coger comida y traérsela para que no se mueran Y iremos en caballo, supongo Tampoco sé Bueno, vamos a estar... Vamos a estar muy bien Vamos a estar muy bien Vamos a estar por lo mejor De esto antes Señor Pearson Señor Grimshaw Necesito que te transforme este lugar En un campo Y podrán estar aquí por un poco de días Ahora todos de ustedes Todos de ustedes Están en calor Difícil Están en una... Es que hay niños, claro, entonces Eso es el inconveniente Claro, que tienen que cuidar Ah, serán como una tribu Y serán los últimos que quedan de la tribu Uff Vamos 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 Y estamos caballos Hombre, claro Veinte dentro, muchacho Ahora nos tocará movernos, ¿no? Sí Cuidado, ¿no? Que se vea el ratón Espera Vale, ya está No hay problema Ya nos seguí seguiendo Pero no pasa nada Ya vamos Así Dos días o más Tendré que Tendré que amainar pronto Vale 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 Vale, así pues como para correr Vale, vale He hecho unos pequeños cortes Para revisar todo Vale Supongo que habrá que cruzar De un enorme puente Para que no se derrumbe Igual me lo he inventado No he jugado nunca No voy a inventarme nada No he jugado nunca, no voy a inventarme nada Buah El último Arthur La historia en verdad es triste Bueno, bien A ver A ver, ¿qué encontramos? A ver si no nos pasa nada más malo ¿Quién anda ahí? Pues supongo que será el del pueblo ¿Se ha encontrado algo? Creo que sí Ah, bien Vale Vale Entonces Pues supongo que este También será de nuestra aldea Como sea De nuestra aldea Ah, hay gente también perdida O sea que hay gente que ha muerto Vale, vale Sí, ¿no? Vale Vale, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Se me lloraba, ¿eh? ¿Estás seguro? Si no tenemos que hacer ruidos es porque va a haber conflicto, entonces. ¿O puede que no? Uff, es que si no quieren que nadie los vea va a ser complicado que no pase nada. Vamos a bajar corriendo. La salud aparece en la skin inferior izquierda. Vale, pues no nos queda mucha salud, hombre. Acabamos de estar varios días en la nieve, sin comida. Pero no... no me parece extraño, de verdad. Vale, 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 ahora entiendo. Vale, hacemos al caballo. Ahí está, así de fácil es. Guay. Déjenme hacer la conversación. No queremos asustar a estos chicos. Vale, podemos venir hacia atrás. Todo bien. Vale, podemos venir hacia atrás. Todo bien. Tengo que venir aquí, ¿no? y cubrirme con la Q. Uff, va a pasar algo. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Qué quieres? Estoy muy desgraciado por te disturbarte. Uh, mis amigos y yo... Bueno, bueno, nos hemos estado en algún problema en el camino. Lost en la estorba. Ah, señor. No podemos ayudarte, señor. Ahí está Micah. Ahí está. Pues... Hay que matar a Luz. Vale, bien, 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 bien. Vale, Marcos. Vamos con un revólver, eh. Tan super. ¿Qué? O, muere. No muere. Acá sí. Vale, vale. ¿Cómo que para perseguir? ¿Qué tiene que perseguir? Vale, vale. Vale, supongo que habrá alguien más en la cabaña, así que hay que tener cuidado. Vamos a recoger comida. Necesitamos verdura en lata. Dejamos toda la comida que podamos, porque es vital. Vale, bien, bien, bien. A ver, aquí tiene que haber algo. Vale, me como algo más, porque... ¿Una galleta? Unas galletitas. Un partido de galletas. Vale, bien, bien. ¿Puedes ir a dormir, no? ¿Y ahora qué hago? ¿Has hecho? Vale, pues tenemos que volver rápidamente, para que no van a nadie, obviamente, si no los han sacado ya. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está llevando lo importante. ¿Ahora qué hago? Vale, pues yo le sigo. No, no, no. Cicina, hay que ir. Cicina. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tortas de avena clásicas. Examinar. Bueno, pues... Está muerto. Esta supongo que habrá sido la primera misión. Y vamos a por el caballo. ¿El granero es esto, no? No, el granero no es esto. Vamos a correr que... Pulsa otra vez Alt. Aquí. No, esto no es precisamente, no es, eh. Ah, vale, abrir la puerta me ponía. Abrimos la puerta a ver qué hay. Supongo que... Caballos, que me lo encargo normal. No me esperaba. ¿Qué pasa? Chau, mi marido. Bueno, he started it. I'm going to break your neck. What's going on? Now, this guy just jumped me. Oh-oh, get in now. Ah. Sneaky little bastard. ¿Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here. And where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Vamos a... interrogar. Bueno, iban a hacerlo, ¿no? Porque al final han muerto todos, menos él. Bueno, vamos a dejarlo ir, que tampoco... Vamos a dejarlo ir, que tampoco vamos a ser aquí... Desde el principio vamos a... No, no, no. Hemos matado a todo el mundo que le quedaba. Tampoco voy a ser tan malo. Eh, ¿me ha cerrado el sombrero? Mira, ahora mismo si le vería, sí le mataría por mi sombrero. Vale, bien. Ya tenemos un vínculo con el caballo, ¿no? O sea, que ahora este caballo es técnicamente nuestro. Venga, vamos. Eh, pues está... es muy bonito el caballo, eh. Está bastante bien. Tengo que atar a un poste, ¿no? ¿A este poste? Atar al caballo, vale. Eh, que está bajando. Eh, cuidado. Ha tirado la mesa, le ha prendido fuego a todo. Ha tirado todo. O sea, que se está quemando la casa ahora mismo. Se va a comer todo. La tengo que llevar yo. Aquí sí, ya verás. Tienes con nosotros. Bien. Bien. Es bien. Nosotros somos malos. No es eso. Es bien. Es bien. Vamos. Queremos que se segure hasta que descubras lo que quieres. ¿Qué es tu nombre, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Esa es la primera misión, ¿no? No me ha pasado con esto. No han matado a nadie, vaya. Bueno, sí. Han matado a los malos. Pero los buenos... Bueno. No hay buenos técnicamente, así que... Hemos ganado nosotros. Pues bastante bien, ¿eh? Un Winchester. Bastante bien. Tenemos un chino, mira. Hemos traído comida, así que no habrá... Ya se han puesto hasta casas. O sea, se han separado en casas. Lo que necesitamos ahora mismo, Judge. Bueno, es lo que es. Pero hemos encontrado... Algunas suprancias. Algunas blanquillas. Un poco de comida. Y esta... Buena madre, Mrs. Adler. Mrs. Tilly. Mrs. Karen. Would you warm her up? Give her a drink o algo. Y Mrs. Adler... ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Mmm. ¿Qué tal? Como si fuera allá. Y quizá se parara en el cargo hay harto. ¿Y eso? ¿A que ha venido de repente ese racismo por la cara? Dios, ¿eh? Súper gratuito. A ver, sin más, ¿eh? Pero me ha hecho mucha gracia. O sea, gracia no. Realmente es grave, pero impactante. No, en menos. Además, en menos fuerte. Hola, Arthur. ¿Abigail? ¿Abigail? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Demolente bien, Abigail. ¿Y tú? Necesito... Me siento, me siento por preguntar, pero... Este pequeño John, se ha caído en una escrapeza de nuevo. He no ha sido visto en dos... ...dos días. Tu John va a estar bien. Quiero decir, él puede ser tan malo como las rocas y tan malo como el arroz, pero eso no cambia porque se ha caído en una nube. Por favor, vay a un mirar. Javier? Sí. Javier, ¿te vas a ir con Arthur para ver a John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... We're pretty worried about him. I know... The situation more reversed. Look for me. ¿Me han dado una arma? Bien, por lo menos que no tengo solo un revólver. Ahora tengo una escrapeza también. Parece que yo le hice un problemático. ¿Sabes? Él continuó a ir al norte y nunca miró atrás. No te quedas. No te quedas así. No te quedas la primera vez. Ok, ok, sí. No, la puedo comprobar. Bien, bien. Vale, supongo que ahora irán a buscar a John. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Para así en el siguiente capítulo pues ya será el rescate de John. Espero que os haya gustado. Si veis que no he comentado mucho es porque eran unas primeras impresiones para que vosotros también os entraréis de lo que está pasando y no os estuviera yo todo el rato hablando y no os entraréis de nada. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya servido para ver si os convence en comprarles el juego o no. Yo me lo he comprado hace muy, muy poco, ya digo. Me está encantando ya, lo poco que he jugado. Y nada, espero que os haya servido. Le deis like, os escribáis. Y nada, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.